En otras noticias en nuestro país, la muerte del joven Carlos David Ruiz en Corferias en extrañas circunstancias sigue generando muchos interrogantes. Lo cierto es que Ruiz, de 25 años, había asistido a un festival de música electrónica el viernes y en la madrugada del sábado desapareció. El hallazgo de su cuerpo, más de 36 horas después, sin que se conozcan las causas de su fallecimiento, hizo que sus familiares y amigos pidan que se esclarezca cuanto antes lo ocurrido. Julián Ríos le ha hecho seguimiento a esta historia. Julián, ¿qué se sabe hasta el momento? Sí, señora, muy buenas tardes. El cuerpo sin vida de este joven de 25 años llegó hace pocos minutos al Instituto de Medicina Legal, donde le practicarán todos los procedimientos de necrosis. Igualmente, sus padres han llegado desde Valledupar, han llegado aquí a Bogotá y se encuentran en el complejo judicial de Paloquema, adelantando todos los trámites para interponer una denuncia e igualmente también para poder reclamar el cuerpo sin vida y traslado a la ciudad de Valledupar. Quiero mostrarles a esta hora el interior del centro Corferias, de este recinto ferial Corferias y es aquí en este interior, en ese pasillo y en ese pabellón donde se adelantó el fin de semana el concierto. Un concierto de música tecno y que trajo más de 3 mil asistentes y donde surgen muchísimos interrogantes de cómo fue la seguridad que se adelantó dentro del recinto por parte de los organizadores. E igualmente, cuáles eran los anillos de seguridad en los alrededores aquí de este recinto ferial. En esta hora, pues ya todos los organismos de seguridad se han retirado. Hemos visto que retiraron unos tanques de agua, unos tanques que traen provisionales. Los han retirado en esos vehículos que vemos en la parte posterior, la parte de abajo y están retirando incluso lo que quedó de carpas. Y están retirando todos los elementos que se utilizaron para la organización de este evento. Tenemos el recorrido que hizo Carlos David Ruiz en las últimas horas, el ingreso a este recinto ferial. ¿Cuál fue la ruta que tomó y qué fue lo que ocurrió con él durante las horas de la noche del Pines hasta que fue hallado el cuerpo sin vida de este joven? Veamos la siguiente nota que elaboró Tatiana Gordillo. Él era David Ruiz, el joven de 25 años, cuyo cuerpo sin vida apareció en extrañas circunstancias en un tanque de agua en Corferias, en Bogotá. La historia, que tiene un triste desenlace, comenzó cuando el joven y sus amigos llegaron en la noche del viernes 24 de mayo al Bound Festival, una fiesta de música electrónica que se llevó a cabo el fin de semana. El ingreso de los asistentes al festival se hizo por la carrera 40, que debían hacer la fila en esta avenida para ingresar a los tres escenarios donde se presentaban diferentes DJs. Los tres escenarios estaban ubicados en esta parte del recinto de Corferias, y en esta otra zona funcionaban varios puntos de venta de licores, alimentos y otros productos. Hacia las tres de la mañana, David Ruiz fue visto por última vez cuando se encontraba con sus amigos cerca a estos dos escenarios. Los asistentes debían salir por este sector hacia la avenida La Esperanza, pero según las versiones de los acompañantes de David, el joven entregó su celular a uno de ellos y corrió hacia esta parte de Corferias. Allí se perdió su rastro. Inmediatamente iniciaron las labores de búsqueda, incluso en redes sociales se publicó su foto reportando su desaparición. Los amigos y familiares de David lo buscaron en los alrededores de Corferias durante la madrugada del sábado, pero en la tarde del domingo ocurrió el desenlace fatal. La policía encontró un cuerpo sin vida dentro de un tanque de agua ubicado cerca a la puerta 3 de Corferias, en esta dirección, calle 25, número 3901. Por ahora se desconocen las causas de la muerte de David. Su cuerpo fue llevado a medicina legal, mientras sus familiares y amigos piden respuestas de lo que pasó. Sí, en este momento están terminando de retirar todo lo que son las plataformas y las tarimas que se utilizaron para este concierto de música técnico aquí en Corferias, pero también varias cámaras de seguridad que vamos a ver a continuación registraron la salida de miles de los asistentes, cámaras de vigilancia de hoteles, de locales comerciales que quedan aquí en alrededor de Corferias. Se registraron cómo en las madrugadas del día sábado y del día domingo se colocaron unos maletines especiales para evitar que la gente impidiera el paso de los vehículos. Se colocaron, pero en esas cámaras quedaron registrados cientos de asistentes saliendo de este recinto ferial e igualmente también cientos de personas que estaban esperando a muchos de los asistentes aquí a las afueras de este sector donde nos encontramos en este momento. Hay dos pronunciamientos importantes. Hay que señalar que los organizadores del festival Bound Festival han emitido un comunicado, un primer comunicado lamentablemente rechazando lo que ocurrió aquí, lamentando la muerte de este joven David de 25 años. Y en uno de sus apartes el Bound Festival dice que la información que tenemos por el momento dicen ellos ahora que no se trata de un caso de violencia física y que no se sospecha de la ocurrencia de algún tipo de delito. Es la información que tienen en este momento los organizadores a través de un comunicado. Y otro pronunciamiento oficial ha hecho también Corferias lamentando lo que ocurrió diciendo que se han puesto a órdenes y a disposición de todas las autoridades competentes para poder esclarecer estos hechos. Hemos hablado.